Universidad Interamericana, creatividad, voluntad, liderazgo. Aprecio la visita a este día del rector de la Universidad Interamericana, el doctor José David Ortega Cerecedo, quien nos trae interesantes noticias sobre los avances en la oferta educativa de la Inter. Rector, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme otra vez aquí a tu programa y con mucho gusto. Un momento en la toma de decisiones importantísimo, no nada más para el chico que está terminando prepa, sino es una decisión de la familia, qué estudiar, dónde estudiar. Sí, claro. Mira, ahorita antes que nada quisiera primero felicitar a los maestros en su día. Sin duda. Hoy es 15 de mayo y bueno, hay que celebrarlo. Sí, fíjate que este momento es muy importante y también por eso la universidad ha venido trabajando varios años para dos cosas. Una, primera, obtener rebóes federales, que eso es lo que hemos venido trabajando, que son licenciaturas de tres años, lo que hemos venido promoviendo. Y la otra son nuevas carreras, nuevas ingenierías. En este caso estamos inaugurando lo que es la ingeniería en inteligencia artificial y robótica, ingeniería en análisis y ciencia de datos, ingeniería en arquitectura inteligente y lo que es ingeniería industrial y sistemas integrados. Cuatro ingenierías con temáticas muy modernas. ¿Me puede repetir cuáles son? Escucho la primera que tiene que ver con el tema del momento, la ingeniería en temas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, es inteligencia artificial y robótica. Y robótica. Sí, lo que nosotros buscamos es que estas nuevas tecnologías que están llegando, bueno, también los estudiantes estén capacitados para poderlas manejar y sacarles provecho. ¿Arquitectura inteligente es otra? Sí, al final lo que buscamos ahí es la domótica, que es la tecnología utilizada para que la construcción sea más sustentable, sea más cómoda, pero también sea más segura. Este tema, que pareciera medio etéreo, pero no, no lo es, es un tema del momento. Ciencia de datos, análisis y la ciencia de datos. Lo más valioso hoy para una empresa son los datos. Sí, bueno, aquí también es otra. Nosotros buscamos que los chicos puedan manejar los datos desde la obtención hasta volverlo información útil para la empresa. ¿Y la ingeniería industrial en sistemas integrados? Sí, lo que en esta ingeniería buscamos es que aparte de producir, sea todo un sistema, porque ya al final en las empresas ya también entra la parte robótica, la parte de sistemas, y entonces puedan también sacar la mayor productividad de la empresa con los conocimientos que manejan. 95% de sus licenciaturas con Reboe Federal. ¿Qué ventaja tiene ello para el estudiante? Bueno, en la parte administrativa agiliza lo que son los procesos y los trámites. Es, de alguna manera, poder simplificar ese tema de procesos. Y nos hablaba de que son licenciaturas en tres años. Sí, lo que hemos buscado es también acortar los programas para que los estudiantes puedan terminar antes de tiempo y también, de alguna forma, acortar ese tiempo que tardaba. Yo creo que hoy lo más importante es, papá, mamá, con el chico que está terminando prepa, acérquese a la Inter, conozca la universidad y conozca, hemos hablado ahorita de cuatro ingenierías, que son las nuevas, que son las que estarán iniciando en el nuevo semestre que comienza en el mes de agosto, pero hay un paquete de estudios, de programas muy importante. Así es que acérquese a la Inter, conozca la universidad, conozca su modelo educativo, conozca de qué trata cada una de esas licenciaturas. Y entiendo que finalmente, bueno, pues las puertas de la Universidad Interamericana están abiertas para recibir a quienes busquen esta información. Sí, nosotros hemos estado inscribiendo desde el año pasado, desde octubre, pero bueno, continuamos con inscripciones y iniciamos las clases en agosto. La Universidad Interamericana se encuentra en la lateral sur de la vía Atlixcayotl, dentro de Lomas de Angelópolis. No hay ningún problema para llegar. Si usted entra, digamos, por Chedrago y Selecto, sigue la vialidad y justamente va a llegar a la Universidad Interamericana. Le doy un número de contacto, 222-486-6043. Sus redes sociales y sus páginas de Internet las está viendo en pantalla, www.lainter.edu.mx. Doctor, ¿algo que agregas? Nada, que los invitamos a todos. Creo que estas ingenierías nuevas le van a dar un plus a todos los estudiantes que puedan con nosotros estudiar y, bueno, integrarse de alguna forma al mercado laboral. Es el rector de la Universidad Interamericana, es el doctor José David Ortega Cerecedo. Gracias, nos seguiremos viendo. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Buen día. Las 7 con 2 en la capital de Puebla. Universidad Interamericana, porque lo mejor de la UNI es estar en la Inter.